Bueno amigos, aquí nos estamos esperando en el restaurante Bruno. Este restaurante hoy nos recibe con Mcoin y la red interamericana de negocios. Vamos a conocer de qué se trata. Vamos a ver las maravillas que tiene este maravilloso espacio gastronómico porque está aquí en la región de Anacoima y pues como nos damos cuenta maneja aquí su área de cocina, su parte de café y también nos manejan algunos proyectos que nos manejamos aquí en Bruno. Cuéntanos un poquito, bienvenido al canal. Bueno, en Bruno manejamos la ciudad de restaurante del cerdo. Nos basamos mucho en los artes empacados al vacío. Sí, perfecto. Bueno, aquí tenemos también otro visitante. Una persona que hace parte de este maravilloso restaurante y nos va a decir qué encontramos en este maravilloso espacio. Bueno, en Bruno encontramos la casa de la parrilla, de cerdo. Bueno, vos también estamos en especialistas al horno, vos también va a ser muy usoduto, excelentes hamburguesas, muy buena calidad, vegetales de finca, ya de químicos, pero también unos costos, buenas bebidas, como pueden observar, la máquina de café. Sí. El café es de muy buena calidad, estación media. y el espacio para compartir con la familia, los chicos, las cosas, las cosas. Perfecto. Así que amigos, los esperamos. Acuérdense, aquí está bien, en Google PM Coin, para que ustedes traigan y puedan comprar por esta maravillosa moneda. Un abrazo para todos. Chao, chao.